Andreina, buenos días. Gracias por conectarte. Buenos días, Sergio. Feliz de poder estar aquí y compartir con tu comunidad tan valiosa que tienes. Este programa maravilloso que informa a todo el mundo, de todas partes del mundo. Qué linda. Gracias, mi amor. Qué bueno. Sí, y además que hay cosas siempre importantes que destacar. Y eventualmente, pues nosotros también tocamos este tema para ayudar a muchos. Porque al final, Andreina, esto que hacemos nosotros, pues ya se ha convertido en nuestro medio de comunicación. Y de alguna manera también en nuestra, muchas veces en nuestra fuente de ingresos. Y justamente tú te has dedicado un poco a esto, a trabajar muchísimo en las redes sociales. Y justamente en torno a ello me llamó mucho la atención porque parte de la promoción que estás haciendo en estos momentos para lo que va a ser una, es un curso o una charla que vas a dar acerca del tema. Mira, voy a dar un curso online a través de Zoom. Va a ser en vivo el día de mañana, 4 de mayo, a las 10 de la mañana, acerca de ChatGPT enfocado en redes sociales. ChatGPT es un tema que está en tendencia a partir de noviembre, que fue cuando lo lanzaron y pudimos tener todos acceso. Y es un tema, un término, es un tema que escuchamos muchos por todos lados, pero no todo el mundo sabe exactamente de qué se trata y cómo le podemos sacar el jugo. Entonces, por eso decidí hacer este curso el día de mañana a través de mi plataforma, andreinaespino.com. Yo constantemente estoy dando cursos para capacitar a los emprendedores y a los profesionales con todo este tema de redes sociales y marketing digital que tiene tantas vertientes y que hay tanta información en internet. Entonces, yo trato de buscar lo último, lo más reciente, lo más novedoso y transmitirlo a través de estos cursos que además son certificados por Urbe University. Entonces, imagínate, las compañías hoy en día están buscando profesionales que estén capacitados en este tipo de tecnología que los ayude a ahorrar dinero, a ahorrar empleados, a estar en la última tendencia de lo que se está haciendo para, por supuesto, ir más rápido, ofrecer mejor servicio al cliente. Entonces, bueno, por eso mismo estoy haciendo este curso y te cuento un poquito de qué se trata. Sí, antes de que me cuentes un poquito de qué se trata, que me interesa muchísimo, es, quisiera, por supuesto, hablar un poquito acerca de este ChatDipity que justamente tiene que ver con la inteligencia artificial. Y, claro, muchos han visto con agrado el hecho de que, bueno, todo se hace de una manera más rápida, pero también hay otros que ven con preocupación lo que justamente ha sido el uso de este ChatDipity, porque algunos piensan que puede acabar con muchos empleos, Andreina. Bueno, fíjate, ese temor es justamente el temor a la innovación, a la evolución, porque fíjate que durante todos estos años han ido, hemos metido a nuestra cotidianidad diferentes herramientas, por ejemplo, el Internet. Cuando salió el Internet en los años 90, también la gente tenía miedo, no entendían de qué se trataba. El proyecto nos fue un poquito más atrás y cuando apareció la televisión, la radio temblaba y decían, no, ¿qué es esto? Nos van a quitar la audiencia. Exactamente. Sí, tal vez quitó, pero al final esto, digamos, se niveló. Igual, cuando apareció Internet, como bien comentas también, la gente dijo, bueno, nos van a quitar el trabajo y aquí vamos, pues, digamos, teniendo a las dos de la mano. Mira, esto simplemente son herramientas que nos ayudan, que nos asisten, el chat GPT es un robot de inteligencia artificial. Yo, para explicarlo de la manera más cotidiana, imagínate que tienes la opción de conversar a través de un chat, como si estuvieras conversando con una persona, pero en este caso vas a estar conversando con un robot que está capacitado con muchísima información. Es como si fuéramos en una biblioteca, pudiéramos abrir la cabeza y meter todos los libros que están en la biblioteca y podernos capacitar con toda esa información. Eso es lo que tiene chat GPT. La diferencia entre chat GPT y de repente Google, que mucha gente dice, oye, pero en Google puedo investigar. Chat GPT puede entablar conversaciones coherentes contigo, puede tomar decisiones, puede dar su opinión. Entonces es definitivamente mucho más cercano a tener a una persona humana en conversación. Compórtate como un abogado y revisa este documento legal y dime cuáles son las cláusulas que me convienen o que no me convienen. O sea, a nivel de... ...medicina, a nivel de leyes, a nivel de educación, de tecnología, lo están utilizando muchísimo. ¿Por qué? Porque nos hace todo más rápido. O sea, lo que nos tomaría a nosotros o a una persona cualquiera, 20 minutos, 30 minutos, una hora, esto te lo hace en cuestión de segundos. Entonces es un asistente virtual definitivamente. Bueno, sin que me dejes el curso completo, pero por lo menos damos alguna... ...para encontrar a los miembros del equipo que van a hacer contenido, de investigar, de hacer servicio al cliente a través de las redes sociales, etc. Entonces estas herramientas como Chat GPT te ayudan a automatizar esa labor. No es como esos robots o bots que a través le escribimos un mensaje directo y nos contestan como algo súper genérico. No, es algo que es mucho más personalizado. El Chat GPT nos puede ayudar a crear contenido por muchísimo tiempo con anterioridad, nos puede ayudar a dar un mejor servicio al cliente más personalizado, nos puede ayudar a investigar, sobre todo cuando estamos creando contenido, siempre estamos investigando cuáles son los mejores. Gracias. Para hacer búsquedas. Pero la clave está en los comandos que tú les des. Mientras más características le des, más descripción, más personalizado va a ser y mejores van a ser las respuestas y la manera en que te va a ayudar en esas labores diarias, cotidianas que tienes que hacer. Ahora, igualmente, este chat no es del todo correcto en el sentido de que puede equivocarse, Adriana. Exactamente. Hay un porcentaje mínimo de equivocación, como cualquier cosa. Es por eso que siempre, de igual manera, nosotros tenemos que estar revisando, haciendo nuestros cambiecitos. Pero lo bueno es que, a diferencia de repente de Google, que tú puedes hacer una búsqueda, va a crear contenido personalizado para ti, dependiendo de esas cosas que tú le pidas, de esos comandos específicos que tú le pidas. Pero, una vez más, tienes que revisarlo siempre, dependiendo de qué realmente le pidas que haga. Fíjate tú, hace unas semanas me tocó hacer una publicación y yo dije, voy a probar al chat GPT a ver qué me dice, a ver qué información me da. Y le puse, tengo este contenido, le puse el texto, ¿con qué imágenes puedo yo cubrir esta o hacer? ¿Qué imágenes puedo usar yo para hacer un video sobre este contenido? Y mira, increíble. O sea, bueno, eso me imagino que ya lo sabes, pero me impactó que me decía, uno, o sea, número uno, agarrar una imagen de tal, 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 dos, tal, tal, tal. Increíble, o sea, de verdad que es, wow, es como que empieza por mí. Eso hasta a un punto me preocupa, ¿no? Mira, como te digo, se puede comportar, está en la capacidad de comportarse como un profesional en diferentes áreas. Te puede crear el script de tu programa completo, si tú le das las directrices. Te puede crear, por ejemplo, el script de un video. Tú le puedes pedir, que ahí estaba leyendo ahorita, que hay gente que todavía no confía. Tú le puedes pedir que te dé la información, que esté seguro, que es realmente fidedigna, que viene de una fuente confiable. Y le puedes pedir las fuentes también, para que tú reconfirmes esa información. Eso es espectacular. Y, por ejemplo, en diferentes áreas, en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si tú quieres pedirle que te cree un presupuesto de gastos al mes, basado en una entrada, en un ingreso mensual, te puede crear eso en cuestión de segundos. Una vez más, la parte legal. Vas a hacer una negociación, vas a rentar una casa. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vemos un contrato y estamos dudosos, pero tampoco queremos contratar a un abogado, no tenemos el tiempo? Podemos simplemente pasarlo y pidiéndole que se comporte como un especialista. O, por ejemplo, en la parte nutricional. Suponte que quieres bajar de peso y quieres consumir cierto número de calorías al día y quieres saber las recetas. Y te crea el menú completo con las recetas y que tengas el número de calorías. O sea, esto, Sergio, va a llegar un momento que va a formar parte de nuestra vida cotidiana, así como son las redes sociales, como es el internet en general. Es lógico que, como es algo nuevo, la gente tenga un poquito de temor y, sobre todo, tenga temor de perder su trabajo. Yo siento que va a ser complementario porque siempre va a tener que ser operado por un ser humano. Pero, ¿qué pasa? Para esas personas que le dan miedo, tienes que realmente temer de no estar al día en esa información, de no saberlo usar, porque tu competencia sí lo va a saber usar y va a ir por delante tuyo. Otros profesionales van a tener más oportunidades al saber manejar este tipo de tecnología. Entonces, como todo, hay que ponerse al día, capacitarse y así sacarle el mayor provecho. Sí, aquí veo algunos comentarios y dicen, bueno, pero es que no sé, siento que efectivamente va a acabar con el trabajo de otros. No, al final, el abogado va a seguir trabajando. Y esa información del chat de IPT la recoge justamente de información que da algún abogado o varios abogados. Este chat de IPT como que recoge información que está en la nube por todos lados, ¿correcto? Exactamente. Recoge la información y te da un resultado o una respuesta coherente basado en lo que tú le estás diciendo. Es lo más cercano a conversar con una persona y lo chévere también, Sergio, es que nos puede ahorrar tiempo en el sentido de que nos puede elaborar esa información en diferentes formatos. O sea, tú se lo puedes pedir en Excel, se lo puedes pedir en Word, en PowerPoint. Entonces, te costaría, ¿verdad? Como una persona que tú contrataras para que te hiciera eso. Entonces, te facilita el trabajo. Por eso es que es tan importante saber cómo usarlo. Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo lo he usado para preguntarle cositas por acá, pero no sabes si te puede hacer un documento en PowerPoint o en Excel o en Word o de repente que te lo presenten una tabla con ciertos espacios. O sea, es sumamente específico dependiendo de lo que nosotros le pidamos. Pero yo estoy fascinada porque siento que esto es un avance súper importante en el mundo tecnológico en este momento. Muchos se preguntan que dónde consiguen el ChatGPT. ¿Ya está disponible para dispositivos móviles? Mira, ChatGPT se accede a través de una página web en donde tú te inscribes gratuitamente. Tiene una versión paga que es un poco más avanzada, pero igualmente la gratuita es súper, súper avanzada. O sea, tienes muchísima opción de hacer lo que tú quieras. Todavía no hay una aplicación móvil, pero hay formas como de guardar esa página dentro de tu teléfono para que sea como más rápido para ti. Y lo chévere también, Sergio, es que lo impresionante es que ChatGPT puede recordar conversaciones previas que tú hayas tenido con él. Es decir, si ayer le hiciste ciertas preguntas, hablaste de un tema con él, hoy puedes decirle, ¿recuerdas lo que conversamos ayer? Quiero que me saques una, qué sé yo, un resumen. De la conversación. No, vale. Exacto. O sea, tiene memoria, tiene memoria. Tú le puedes preguntar que te dé su opinión acerca de un artículo, por ejemplo, de internet. Puedes decirle que te dé resúmenes de libros para tú tal vez no tener que leer el libro. Yo me imagino a esos chamos ahora utilizando, dame el resumen de Doña Bárbara por decirte algo. Exactamente. Bueno, justamente vi un reel acerca de eso porque muchos estudiantes también, obvio, lo están utilizando, profesores lo están utilizando para revisar exámenes y decía el reel, decía, si quieres de repente hacer el paper o el trabajo usando ChatGPT, no lo hagas porque tu profesor o tu instructor puede entrar y copiar ese paper y decir, tú escribiste esto ChatGPT y le puede confirmar que sí. Así que hay que tener cuidadito. Pero definitivamente que es una ayuda y lo están utilizando en los diferentes nichos y las diferentes industrias a nivel profesional. Así es, incluso en algunas partes también ha sido prohibido, ¿no? De hecho, he visto, ayer veía que fue prohibido, no recuerdo exactamente en qué país, pero si no me equivoco en Gran Bretaña también había solicitado que se prohibiera el uso del ChatGPT y en escuelas y universidades justamente por esto mismo. Porque, bueno, claro, es un arma o le filo, Andreina, efectivamente, puede ser muy, pero muy favorable, pero también puede también aquel que no lo use para bien también, pues, digamos, tiene sus beneficios para el que no lo use para el bien. Totalmente. Yo lo veo, fíjate, imagínate la calculadora, por ejemplo, ¿cuánto nos tomaría hacer diferentes cálculos matemáticos y cosas? Obviamente, tenemos que estudiarlo, saberlo hacer, pero en el día a día te ahorra muchísimo tiempo y es mucho más práctico usar la calculadora. Entonces, yo lo veo de esa manera. Yo pienso que lo básico no podemos abandonarlo y que esto simplemente lo tenemos que ver como un apoyo para el día a día a nivel de tiempo, a nivel de gasto, porque tal vez contratar a un copywriter para que te escriba o un productor o un traductor o te cuesta dinero. En este caso, tienes todo y no tienes que pagar nada, pero hay que saberlo manejar y nada en exceso, obviamente, y no tenerle miedo, no tengamos miedo porque todas estas cosas son parte de los avances que definitivamente están creados por el ser humano y tienen que ser operados por el ser humano siempre. Al final, el ser humano está detrás de todo esto, ¿no? Es inevitable. Sí, a mí lo que realmente no me preocupa, pero sí veo que los niños de, digamos, la generación actual que ya no sé ni cómo se llama, bueno, tus hijos que son pequeños, es la generación alfabeta, no sé cuál es, esa generación va a nacer con su chat GPT o su inteligencia artificial en la mano, prácticamente. Exactamente. Todas estas cosas, así como las redes sociales, está en nosotros censurar las cosas o no darle acceso a las cosas a los niños según la edad, y según lo que sea apropiado. Todas las cosas que tenemos acceso siempre pueden ser usadas para bien o para mal. Eso no lo podemos evitar ni es culpa tampoco de la tecnología. Yo creo que es más que todo pues cómo nosotros lo manejamos, el acceso que le damos a las personas, a los niños en este caso y tratar de más bien utilizarlo para cosas positivas y cosas que nos ayuden a avanzar, a avanzar en nuestras carreras, en nuestro día a día y de manera positiva. Así es. Andreina, mañana entonces tienes este importante taller, este importante curso sobre este tema en particular. ¿Este curso también está avalado por URBE, por la universidad? Correcto. Este es un curso que está avalado por URBE University. Una vez que completas la clase, tienes un certificado por ya tener el conocimiento para utilizar este tipo de tecnología para redes sociales y queda grabado porque hay muchas personas que trabajan a esa hora o no están disponibles. De igual manera puedes inscribirte y verlo a tu horario. Es un curso que dura dos horas, es a través de Zoom, online, o sea que personas de cualquier parte del mundo lo pueden tomar y vamos a tener la parte teórica, la parte práctica y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Buenísimo, buenísimo. Esto va a ser mañana a las 10 de la mañana hora de Miami, hora de Estados Unidos, pero igualmente pueden conectarse. ¿Cómo hacen para en todo caso inscribirse? ¿Lo hacen por tu propia cuenta, Andreina? Correcto. Van para andreinaespino.com Apenas entran van a ver de entrada el flyer del curso y ahí dan click y siguen los pasos para inscribirse. El costo es de 150 dólares, ¿ok? Esas son las dos horas de curso, te queda grabado y además tienes el certificado de adecuación. avalado, qué bueno eso, de verdad, Andreina, que está avalado por una universidad que perfectamente tú puedes incluirlo dentro de tu resumen, de tu currículum y eso te va a ayudar a conseguir de pronto algún, bueno, te va a ayudar a crecer ese currículum que creo que es importante. Totalmente, como te digo, las compañías hoy en día están buscando profesionales que manejen este tipo de tecnología. En este caso yo me quise enfocar en redes sociales porque son muchos los temas en los que puedes enfocarnos, pero mi especialidad es eso y luego pues lo haré también hacia otros temas pero creo que es importante sobre todo el tema de redes que es tan complicado el algoritmo, cómo hacemos con el contenido de valor, todo ese tipo de cosas, apoyarnos en esta tecnología para potenciar esas redes, llegarle a más personas, vender más y posicionarnos. ¿Cómo lo hago? Perdón, dice, si lo hago desde España, ¿cómo me dan el certificado? Todos los certificados son enviados vía email, vía correo electrónico una vez que la persona complete el curso, y bueno, como dices tú, va a ser parte de tu currículum, eso te va a ayudar a demostrar que estás preparado en el tema de ChatGPT para ejecutarlo ya sea a través de un trabajo en una compañía. Así es, así es. Andreina, agradecidísimo, de verdad que me encantan estos temas, me parece que son parte del día a día y que bueno, también tenemos la oportunidad de actualizarnos más y más y ustedes pueden hacerlo y con esta herramienta maravillosa o esta oportunidad que nos brinda Andreina Espino que es especialista en el área de marketing digital. Ella no solamente habla de este tema, habla de otros también relacionados con la creación de contenidos porque ayuda muchísimo, los invito a quienes no la sigan, a que la sigan a través de sus redes sociales arroba Andreina Espino porque además siempre está brindando información importante y además muy actualizada que eso te lo agradezco, Andreina, siempre está súper actualizada con todo lo que está pasando. Eso es como que todo el día viendo, no me digas, paso de buscar información, tratar de corroborarla y poder además publicarla a través de tus redes. Bueno, feliz de poder estar aquí, gracias por esta invitación tan maravillosa y pues sí, ese es mi trabajo, estar al día en todo lo que está sucediendo a nivel tecnológico y de marketing digital y transmitirlo a través de mi contenido y transmitirlo a través de estos cursos. Tengo otros cursos tal y como lo mencionas relacionados a todo lo que es el mundo digital ahí en andreinaespino.com pueden entrar y verlos y bueno, por supuesto que siempre voy a estar creando cosas nuevas a medida que van surgiendo, que día a día hay cambios y surgen nuevas tecnologías y nuevos avances y esa es la idea, mantenernos al día y aprendiendo todas esas herramientas para saberlas usar. Así es, así es. Fuerte abrazo Andreina, gracias por conectarte, gracias a la familia. Gracias Sergio, igualmente, que estés muy bien. Igual amor, gracias.